Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Es el turno de escuchar las noticias del Senado de la República Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer Vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo Vicepresidente Antonio José Correa El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamanca Rajin Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Muy buenos días A partir de este momento inicia Voces del Senado Fielmente acompañando las mañanas de los domingos Desde los estudios del Capitolio Nacional Yo soy Sandra Pupo y debo ofrecerles excusas a las personas Que se conectan con nosotros por las irregularidades en mi voz El clima de la capital está frío y lluvioso por estos días Y bueno, estas son las consecuencias Sandra, no te preocupes con seguridad Muchos compatriotas, al igual que tú, están afectados de la voz Pero debemos decir que hoy es una mañana radiante, hermosa Así que, amigos oyentes de la Radio Nacional de Colombia No se desconecten de las 51 frecuencias a nivel nacional Les damos la bienvenida a las noticias legislativas en Voces del Senado Hoy en Voces del Senado, el ABC de las elecciones presidenciales Creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café Da su primer paso en la Comisión Tercera del Senado Comisión Sexta continúa análisis del proyecto de ley Que busca dar solución a las problemáticas En los altos costos de las multas del sector del transporte Senador Alexander López espera que este mes La Corte Constitucional falle sobre la reducción del 12 al 4% En los aportes a la salud de los pensionados Senador Jorge Prieto solicita en Comisión de Ordenamiento Territorial Suspender licencia para construir muelle multipropósito en Taganga Sancionada ley que da vía libre a la realización de proyectos Que permiten el desarrollo de la Universidad del Departamento de Sur Conozcamos el lado humano del senador Carlos Ramiro Chavarro Bienvenidos a Voces del Senado Síganos en Facebook como Senado Colombia En Twitter e Instagram como arroba senadogofco Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas El próximo 27 de mayo los colombianos asistiremos a las urnas En una jornada decisiva como es la primera vuelta presidencial El candidato ganador debe optar por la mitad más uno del total de los votos válidos De lo contrario se realizará una segunda vuelta el 17 de junio Nos amplía el tema a nuestro compañero Fabio Callejas Buenos días Se entiende por votos válidos los depositados por cada uno de los candidatos Más los votos en blanco y voto nulo Es cuando la marcación efectuada por el elector No permite determinar la intención del sufragante El candidato ganador gobernará por un periodo de cuatro años Fijado entre el 7 de agosto de 2018 Y el 7 de agosto de 2022 Es de anotar que actualmente están habilitados para sufragar 36.227.267 compatriotas 17.502.062 hombres Y 18.725.205 mujeres Las elecciones comienzan a las 8 de la mañana Y culminan a las 4 de la tarde Si usted está en la fila y son las 4 No podrá sufragar porque en esos momentos se cierran las urnas Solo si el jurado de votación tiene en las manos su cédula No todas las personas que se encuentran en las cárceles del país pueden votar No pueden votar los condenados Pero sí los indicados que hayan escrito su cédula en el respectivo centro penitenciario Hablamos con congresistas sobre la importancia de esta jornada electoral La senadora de la U, Maritza Martínez, nos dijo Bueno, esa primera vuelta es fundamental Es el pulso que va a determinar quienes son los que entran en la recta final Por eso la participación en primera vuelta es fundamental Que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto Para que ojalá en lo posible tengamos unas elecciones con amplia participación En condiciones de seguridad que permitan mostrar el fortalecimiento de nuestro sistema democrático También sobre el tema consultamos al senador del polo democrático, Jorge Robledo Toda la importancia porque de ahí saldrá el presidente de la república Lo que pasa es que seguramente no se define ese día Porque también seguramente habrá segunda vuelta Pero los dos que pasen, de uno de los dos que pase, saldrá el presidente de la república O sea que esa es una votación crucial Invitamos a todos los colombianos a revisar las propuestas de los distintos candidatos Y ejercer su derecho democrático al voto Vote temprano para evitar congestiones Voces del Senado Y mucha atención porque fue aprobado en primer debate el proyecto de ley Que busca crear el Fondo de Estabilización de Precios del Café ¿Qué más pasó en el debate de este proyecto? Pedro Líaz Vargas con la información Pasó a plenaria del Senado el proyecto de ley que beneficiará al gremio cafetero del país El senador Navarro Wolf, ponente de esta iniciativa Dijo al respecto que además de la creación del fondo Se contaría con un seguro que garantiza los recursos requeridos para este fin El café es un producto estrella y importantísimo en esta sociedad Hay 580 mil cafeteros El 95% tiene menos de 100 hectáreas Entonces una baja en los precios del café para comprarle al productor Puede llevar a una situación social muy grave en el país Por eso se da un fondo de estabilización de precios Con un seguro como mecanismo de garantía Y que se va a cumplir ese fondo Es una combinación de un fondo clásico de estabilización de precios Con un seguro, con una prima de seguro que hay que pagar Que pagarían el Estado y las federaciones de cafeteros Para los pequeños productores Que nosotros deberían pagar un centavo Y para los grandes productores sí La federación, una parte y el resto del productor mismo Es entonces una garantía de precios Para los productores de esta fe en el país ¿Cómo se hace la diferenciación entre un pequeño cafetero y uno grande? Esencialmente pues la cantidad de hectáreas se tendra Se consideraría un pequeño cafetero que tenga 5 hectáreas o menos Que son el 95.7% de los productores Y los grandes cafeteros que tienen más de 5 Pues son los que producen el 23% del café del país El senador Carlos Ramiro Chavarro Destacó la pertinencia de este proyecto de ley Que beneficiará de manera especial a los pequeños cafeteros Este proyecto de ley me parece lo más oportuno Más aún cuando la variabilidad del precio del café Está afectando de manera directa a los productores Ya lo hemos hecho en el pasado Nosotros por allá en el 2013 Hay que recordar que ya con la anuencia del gobierno nacional Se apropiaron más de un billón de pesos Para apoyar el precio y el ingreso de los caficultores Con el PIC que se denominó en su momento Sobre el mismo tema, Roberto Vélez, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros Recalcó la pertinencia de la iniciativa Miren, muy contentos de ver cómo la Comisión Tercera Acoge y le da viabilidad a este proyecto Que es fundamental para los cafeteros de Colombia El productor de café está esperando la creación de un fondo Que le ayude a mitigar la caída de los precios Cuando el mercado internacional o la tasa de cambio Lleve el precio interno a unos niveles Que no haga rentable la agricultura Nos vamos muy complacidos los cafeteros de Colombia De ver cómo esta célula le da viabilidad a ese proyecto Y cómo el proyecto gana la posibilidad de seguir vivo Y seguir para debates posteriores Para Voces del Senado informó Pedro Elías Vargas Muñoz Anualmente el Congreso de la República Otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción Y recuperación de valores éticos ciudadanos 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción Postulaciones ante las Comisiones de Ética del Congreso de la República Desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria Se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser menor de 25 años Haber liderado iniciativas individuales o colectivas Donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos Que conduzcan a la prevención de la corrupción Información a los teléfonos 382-4263 al 382-4235 O al correo comisiondeética arroba senado.gov.co Amables oyentes, durante cuatro semanas la Comisión Sexta del Senado Dedicó 20 horas de trabajo a escuchar las peticiones de representantes Del sector transporte Que podrían dar solución a la problemática en los altos costos de las multas del sector ¿Cuáles son los retos y desafíos que deben asumir los senadores para organizar el gremio? La respuesta la tiene Sandra Pupo La Comisión Sexta fue el escenario de encuentro para los líderes del transporte público Aéreo, terrestre, pasajeros, terrestre de carga, tipo especial Representantes del sector industrial, empresarios y voceros ministeriales Quienes fueron convocados para encontrar los aciertos y desaciertos del proyecto de ley 140-2017 Régimen Sancionatorio de Transporte El cual pretende establecer instrumentos para la inspección, vigilancia y control del transporte Su infraestructura y servicios conexos Así como los organismos de tránsito y de apoyo a estos Sobre este tema, la vicepresidenta de la Comisión, senadora Susana Correa Afirmó que a pesar de las múltiples horas y la asistencia de la mayoría de los implicados No se logró visualizar en el proyecto las soluciones a los problemas del gremio del transporte Y asegura que se necesita una legislación que dicte reglas claras para las autoridades y vigilados Y hay unos incrementos en el valor de las sanciones gigantesco Lástima que no los pudimos oír Pero el resto de las modalidades del transporte de Colombia están aquí Tuvieron la oportunidad de dar sus inquietudes, sus sugerencias Veo que hay muchísimas cosas muy graves en ese proyecto de ley 140 El superintendente ha prometido hacer mesas de trabajo con ellos Pienso que no es el proyecto de ley que organiza el transporte en Colombia Definitivamente lo hemos venido estudiando Es muy diferente al 134 que nos demoramos dos años en trabajar hace más o menos dos años Y realmente no creo que estas elevadas sanciones sean las que van a poner orden al transporte Las respuestas a todos los cuestionamientos de los líderes sindicales del gremio transportador Fueron atendidas durante 15 minutos por el superintendente de transporte Javier Antonio Jaramillo Tiempo que asegura la senadora Correa no fue suficiente para dar calma a las preocupaciones Mire, hemos hablado no sé cuántas horas, no sé a cuánto empezamos todos los gremios Con diferentes inquietudes y lamentablemente el superintendente lo dejamos de último para que dé respuesta Se toma, sin mucho, 15 o 20 minutos y no da respuesta ni del 95% de los problemas Ahora, los retos que deben asumir los senadores de la Comisión Sexta son Revisar minuciosamente los altos montos de las sanciones que en el proyecto se estipulan Encontrar la forma de legalizar las plataformas tecnológicas y prevenir la ilegalidad Acompañar y velar por las condiciones dignas de los conductores de carga pesada Y brindar las garantías necesarias para que se reduzca el tiempo de carga y descarga Además, los legisladores deberán asegurarse minuciosamente que el proyecto de ley 140 Supla toda la normatividad de las diferentes modalidades del transporte El proyecto iniciará su curso en la Comisión y se espera termine el trámite durante esta legislatura Ya que fue erradicado con mensaje de urgencia por el Gobierno Nacional Voces del Senado Más de un millón 550 mil pensionados en Colombia serán beneficiados con la reducción del 12 al 4% En los aportes a salud que mensualmente les descuentan del pago de la mesa pensional Sobre los ingresos reportados Luz Helena Salgado con el informe El senador del Partido Polo Democrático Alternativo, Alexander López Dijo que la Corte hará justicia con el 76% de los pensionados que reciben un salario mínimo Y pagan 80 mil pesos mensuales en salud Ya la Corte inició el estudio de la constitucionalidad de la reducción del aporte en salud del 12 al 4% No olvidemos que la Procuraduría General de la Nación ya emitió concepto favorable A esa reducción del 12 al 4% Y hombre, yo estoy absolutamente seguro que este beneficio para un millón 600 mil pensionados y jubilados Va a ser un hecho en los próximos dos, tres meses Que es el tiempo que estimamos que va a demorarse este estudio en la Corte Constitucional Enfatizó el congresista López que los trabajadores nunca fueron advertidos Que durante el disfrute de su compensación tenían que pagar la salud que aportaban los empleadores Este 12% que están pagando los pensionados es un 12% absolutamente injusto, infame, impagable Y los recursos salen de los mismos recursos de los pensionados Así que eso no es que el gobierno tenga que sacar un solo peso No, esta plata es de los mismos pensionados de Colombia Porque ellos fueron los que ahorraron su dinero A nosotros nunca nos dijeron que cuando nosotros estábamos ahorrando Teníamos que salir pensionados y después pagar también el sistema de salud que pagaban los empleadores Entonces esto es una situación de justicia Y yo considero pues que la Corte Constitucional le va a entregar ese derecho a los pensionados de Colombia El 76% de los pensionados reciben una mesada de salario mínimo De los cuales se restan 80 mil pesos mensuales para el sistema de salud Lo que el senador López calificó de injusto De aprobar la Corte el proyecto, los pensionados en Colombia mejorarían sus condiciones de vida En temas como alimentación y recreación Para Voces del Senado informó Luz Elena Salgado Muñoz La Comisión de Ordenamiento Territorial realizó un debate ambientalista para tratar la crisis de Taganga Una situación derivada de la posible construcción del Muelle de las Américas Para generar aceite de palma Sin embargo comunidades afirman que esta actividad contamina las aguas ¿Cuáles fueron las conclusiones del debate? Sandra Pupo con la información El debate se centró en la siguiente polémica Los indígenas huihuas y de la sierra afirmaron que Taganga es un espacio sagrado naturalmente Y exigieron respeto por el entorno Recordando que las actividades de extracción de aceite causan estragos en las playas de Taganga Como le fue en el 2008 cuando 10 toneladas de aceite de la empresa Térlica Llegaron a intoxicar la bahía Jorge Trujillo de la veduría Taganga Despierta intervino Hoy somos unos intrusos de nuestra tierra Esta tierra hoy está en peligro de destrucción por la expansión portuaria de Santa Marta Lo que fue un día la perra del Caribe Hoy no le cabe una gota de contaminación ni un grano de carbón Por otra parte representantes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA De la Sociedad Portuaria de las Américas, DIMAR y voceros de la Academia Aseguraron que al expedir la licencia se aseguraron de que no existiera ningún asentamiento humano Que pueda estar amenazado con dicho muelle La discusión de ambas partes fue mediada por el senador y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial Jorge Prieto Quien afirmó que la construcción del muelle multipropósito está en contra de la ley Hasta que se demuestre que no se afecta a la comunidad Y el panorama ambiental que fortalece el turismo del departamento del Magdalena mejore un poco Bueno, en primer lugar que irresponsablemente se expide una licencia ambiental A una empresa que no fue capaz de responder a una emergencia Como fue el derrame de 80 o 90 toneladas de aceite de palma Que causaron gravísimos efectos al ecosistema En segundo lugar que viola la ley No la revocaron ni la suspendieron a pesar de que hay dos, tres demandas Incluida una acción popular pendientes por resolver Por lo tanto no puede considerarse que esté en firme Y tercer lugar pues es claro, clarísimo De que es necesario hacer una consulta popular Porque forma parte de territorios indígenas Y de territorios que están debidamente protegidas El maestro y congresista del Polo Democrático, Senen Niño Aseguró que no entiende las razones por las cuales la academia y la ciencia Siempre están en desacuerdo con los funcionarios del Estado Y asegura que la consulta previa no es un diálogo Es una reglamentación que debe cumplirse por ley Y la gente que es la que sufre las consecuencias sobre ese tipo de licencias Pues se revelan Qué cosas tan curiosas que la academia y la ciencia Siempre están en desacuerdo con los intereses económicos Lo que ocurre en Taganga tiene que ver también con el Parque Tairona Ese es el tema de los ecosistemas Digamos que están conectados globalmente Al finalizar el debate El congresista Jorge Prieto solicitó que se suspenda la resolución del contrato Con la sociedad portuaria de las Américas Hasta que se solucionen los inconvenientes presentados en el debate Por construcción del Muey en Taganga Voces del Senado El presidente de la República sancionó la ley 1889 del 10 de mayo del 2018 En esta la nación se asocia a la celebración de los 50 años De la fundación del departamento de Sucre Además rinde un homenaje a sus habitantes Y prioriza recursos del presupuesto general de la nación Para proyectos de conservación, protección y desarrollo vital para la región Carolina Martínez tiene más detalles Senadora María del Rosario En este momento fue sancionado un proyecto de ley que usted llevaba a cargo ¿En qué consiste y qué beneficios va a traer para Sucre? El departamento de Sucre cumplió el 1 de marzo del año 2017 50 años de creado Con motivo de esa celebración Se aprobó la ley que permite que el gobierno nacional Priorice recursos para proyectos de impacto para el departamento Entre los cuales está Primero, un proyecto de recuperación del Centro Histórico de Cincelejo de Toluí de Sucre La recuperación de las playas del Golfo de Morroquillo La realización de un centro de convenciones que pueda atraer y desarrollar el turismo En el departamento de Sucre En la canalización del Arroyo Grande de Corozal Que toca cuatro municipios del departamento Continuar el proyecto de la mojana sucreña Que a raíz de la ola invernal del 2010 Hubo una gran pérdida de vidas, de recursos Y que necesitamos que esa sea un área fértil Son 400 mil hectáreas que hay que ponerlas a producir Voces del Senado En Voces del Senado queremos que usted conozca el lado humano de los congresistas En esta ocasión el turno es para el senador conservador Carlos Ramiro Chavarro Quien conversó durante un café matutino con nuestros compañeros Carolina Martínez y Pedro Elías Vargas Muñoz Senador Carlos Ramiro Chavarro O Pita De Garzón Huila Ha tenido el privilegio de estar en el Congreso de la República Dos periodos en la Cámara de Representantes Dos senadores de la República Transportémonos en el tiempo y la distancia A su niñez ¿Cómo fue su niñez? Bueno, tengo recuerdos de mi niñez feliz Yo viví, bueno, nací en Bogotá Por tránsito universitario de mis padres Estaban estudiando acá en la universidad O recién egresados Como a eso de los dos años, yo creo Nos fuimos para el Huila Ya después de que ellos se graduaron de su universidad Mi madre en una especialidad Y mi padre igual Tuvieron que quedarse para especializarse Y luego retornaron allá Por cosas de trabajo Y llegamos al municipio de Garzón Huila Y a pesar de no haber nacido yo en Garzón Pues yo soy garzoneño Y más Luego nos fuimos al Caquetá Mi papá siempre estuvo en la rama judicial Y mi mamá en la mayoría de su trabajo Cuando se creó el departamento del Caquetá En el año 1982 Crean el tribunal del Caquetá Mi papá se va trasladado al Caquetá De magistrado a la sala penal Entonces nos fuimos a vivir allá Como por espacio de 5 o 6 años Luego retornamos nuevamente a Garzón Y por trabajo de mi madre Yo terminé bachillerato en Villavicencio Y ya vine a Bogotá a estudiar la universidad Y inicia mi carrera política como universitario Yo creo que como muchas de las personas pegando afiches Así empecé mi carrera Absolutamente invisible en esa campaña Pero lo hice con mucho gusto Con mucha pasión Porque mi papá falleció muy joven a los 49 años En el 92 Recién ingresé yo a la universidad Yo empecé la universidad en enero Mi padre murió en mayo Y de ahí en adelante ya empezó la construcción Posterior de la elección en el 2002 Como representante de la Cámara De platos típicos ¿Cuál es su plato favorito? Yo soy lo más criollo que hay No consigue usted una persona más criolla Para comer que yo En primer orden El zancocho en todas sus presentaciones Obviamente empezando por el zancocho huilense ¿Cuáles son los ingredientes? Nosotros le ponemos plátano Yuca Aoyama Pollo El zancocho hecho en vasija de barro Como lo hacían los viejos Con candela Con leña Ya en estas eras modernas Eso no se debe ni decir Claro, pero tú lo puedes hacer Digámoslo Yo tengo en mi casa una olla de barro Y lo puedes poner en tu estufa de gas La candela Pues obviamente el sabor anterior Ese era mucho mejor Y es muy bueno el zancocho huilense Le puedes poner más Por supuesto Lleva carne también Costillita de cerdo De carne de res El más conocido como el trifásico El asado huilense también Es el plato típico en el huila Pero lo he visto Y tiene con riesgo de equivocarme Pero es el cerdo Ese es hecho en horno de barro Con un adobo de hierbas Yo me acuerdo ver alguna vez Que vi la preparación Con un poco de cerveza incluso Queda muy bueno Es muy sabroso En cuanto a la música El folclor colombiano Total Y si hay alguien que tiene tradición folclórica Soy yo Mi padre era abogado Y además de abogado Yo creo que mi papá era Era compositor Poeta Músico Loco Y de profesión Y de hobby Abogado ¿Qué de ellos le heredó? Bueno Me gusta escribir Me hubiera gustado Y yo creo que es una frustración Que yo tengo Me hubiera gustado Tocar guitarra Me fascina la guitarra Pero como en esas épocas Ligaban tanto Digámoslo La bohemia La música Con el licor Y con el trago Y con en fin La bohemia Y entonces Digámoslo A mí me trataron De mantener aislado Para no estar pues Con ese tema Que antes Y especialmente en provincia Está tan ligado ¿No? Usted sienta a tomar trago Y usted se acuerda De su amigo músico ¿Cierto? Usted se acuerda O del que paga O del músico Que canta Y entonces Y entonces Yo creo que ahí hicieron Hicieron una buena tarea Senador Volvemos otra vez En el tiempo ¿Cuál fue el juguete O el regalo Que usted más recuerda Que recibió De parte de sus papás? Es una bicicleta En la que Me caí varias veces No se me va a olvidar Nunca en la vida Pero me acuerdo mucho De un juguete Que era Massenger Porque era Era un juguete Muñeco O los Transformers De ahora El Transformers De mi época Era el Massenger Me lo regalaba Mi abuelita Yo creo que me lo dio Durante no menos de 10 años Consecutivamente En todas las navidades Me daba el mismo muñeco Entonces obviamente No se me olvida la bicicleta No se me olvida el Massenger Bueno Usted nos da ciertas características De su papá ¿También era el papá regaño? ¿Algún regaño? ¿Algún castigo Que usted diga? ¿O me castigó Porque sí? ¿O realmente fue el mayor castigo Que usted recuerda? No, él no era un papá Nunca me pegó No tengo memoria De que me haya pegado nunca Pero era un papá Y como todos los papás Lo forman a uno Digámoslo Estricto En su formación Y me acuerdo Ya adolescente Un regaño Con consecuencias Porque Él más que Digámoslo Regañar Y más que pegar Porque nunca lo hizo Era más reflexivo ¿Me entiendes? Digámoslo Que uno se diera cuenta De que lo que estaba haciendo Estaba mal hecho Y que por eso Habían consecuencias Entonces digamos Lo que Me acuerdo Cuando me fracturé La rótula Me fracturé La rótula izquierda De la pierna izquierda Porque iba con un amigo En Villavicencio A recoger una ropa Para irnos Para una miniteca Y eso fue en once De alchidrato Y en ese accidente Fue un accidente fuerte Y yo me fracturé La rótula Ese año Obviamente nos íbamos De excursión a San Andrés Con todo el curso Esa fue la consecuencia Por el accidente Además de eso Pues me pareció a mí injusta Porque yo ¿Cómo voy a provocar Un accidente? O sea Eso fue la verdad Injusto Pero me quedó Me quedó claro Que no hay que abusar De la velocidad Que hay que ponerse El cinturón Y que hay que evitar El peligro En su etapa Adolescente Que ya estamos Fue un hombre Coqueto No viero Poco no viero Conquistador Yo he sido tímido Siempre Toda la vida He sido tímido Nadie me lo cree Pero yo he sido tímido Y soy tímido Además repito No me lo creen mucho Pero soy tímido Yo fui más coqueto Que no viero Yo no tuve muchas novias Pero sí no puedo negar Que sí fui no viero ¿Por qué? ¿Por qué te digo Que no fui No fui de muchas novias Porque yo Primero tuve una novia Con la que duré como Siete años Otra con la que duré como Tres Con la que menos duré Es con la que me casé ¿Cuánto hace que se casó? Yo me casé hace catorce años Y me casé exactamente Cuando estaba cumpliendo Un año de haberla conocido Fue con la que menos duré Y fue con la que me casé Con la que menos duré De novio Porque imagínate Yo 15 años con ella ¿Y cómo lo cautivó? ¿Cómo lo enamoró? ¿No estaba a ser mi esposo? Eso fue el embrujo guajiro Ella es vallenata Pero tiene sus ancestros guajiros Entonces padre viene en la guajira Sí Y las mujeres colombianas Son muy lindas todas Pero en la costa Hay unas mujeres Con unas bellezas particulares Y obviamente Llamó la atención Lo primero Y yo no lo voy a negar Es que me gustó Que es intelectual Que es su forma de ser No Me gustó su físico Y yo me sentí atraído Físicamente por ella Ya después la fui conociendo Y fui confirmando Que había bases sólidas Para seguir como dices tú Coqueteándole Y ya formalizar Digamos la relación Que ya lleva 15 años ¿Cuántos hijos? Nosotros somos un niño ¿Y cómo se considera como papá? Yo tengo un amor profundo Por mis hijos Porque yo tengo una niña Antes del matrimonio Yo lo que sí La calificación de papá En el sentido complementario Porque una cosa es el amor Perdón El amor es uno solo Pero también Hay maneras de expresar el amor A través de la rigidez ¿Me entiendes? De la disciplina Del regaño Para eso son mejores Esa tarea la dejo a la mamá Pero sin embargo Yo también soy rígido Cuando tengo que serlo Pero lo único Que a mí no me falta Ni me faltará nunca Es el amor por mis hijos Pero profundo e infinito Porque si a mí me preguntan ¿Cuál es la definición De ser papá? Es esa Es el amor de verdad El amor verdadero Es el amor de ser papá Uno se puede enamorar De una mujer Se puede enamorar De una hermana De una tía De lo que sea Pero el amor El amor Que uno siente por un hijo Ese es el amor de verdad No tiene definición Pero eso es Para mí eso es amor de verdad Vamos a hacer un picado De palabras Que lo primero Que usted sienta con ellas No lo expresa Colombia Pasión y amor Partido conservador Doctrina Ideología Familia Vida Ciclismo Recuerdos Recuerdos de infancia Y la caída La rótula Todo eso Toda esa vaina Política Convicción Servicio Congreso Un honor Fue un placer Que nos acompañara Hoy en Voces del Senado Y lo que queremos mostrar Es La cara humana De nuestros senadores Bueno Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación Qué bueno haber tenido Esta oportunidad Y yo por último Solamente quiero decirles Que soy un testimonio Fijo Y vivo De De aquella frase Que a veces Para uno es de cajón Y es que los tiempos De Dios son perfectos Finalizando esta misión Queremos invitarlos A que nos escriban A través del correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Go Es muy importante Para nosotros Conocer las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan frente A los temas legislativos Asimismo No olviden seguirnos En las diferentes Plataformas virtuales En Facebook Pueden encontrarnos Como Senado Colombia Igualmente en Youtube Pero si usted quiere Trinar sobre nuestros temas El usuario es Arroba Senado Go Utilizando el numeral Voces del Senado Voces del Senado Bajo la dirección Del jefe de prensa Eberto Amor Beltrán La coordinación De Marisa Pardo La edición De Laura Munevar Estuvieron con ustedes Sandra Pupo Pedro Elías Vargas Muñoz Y Luz Elena Salgado Muñoz Ha sido un placer Compartir este agradable Momento con ustedes Nos encontramos El próximo fin de semana A través de la emisora De los colombianos Radio Nacional de Colombia Feliz domingo para todos Buen viento Y buena mar Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República de Colombia Gobierno de Colombia Beijo Gracias por ver el video.